Vamos a arrancar con esta información y es que la periodista Miroslava Bridge fue asesinada por su actividad periodística, un crimen, uno más en nuestro país. Esta actividad que incluye pues varios artículos en los que mencionan al cártel de los Salazar, así al menos lo diagnosticó y lo dio a conocer César Peniche, fiscal en Chihuahua. En estos momentos justamente se lleva a cabo la audiencia de culpabilidad de Juan Carlos Moreno, alias El Arri, a quien se le atribuye, se le acusa la autoría intelectual de este asesinato. Los detalles de este caso los tiene nuestro corresponsal en la entidad, Salvador Gómez. Buenas tardes, Salvador, ¿qué hay? ¿Qué tal Gaby? Buenas tardes, te saludo desde Chihuahua para informarte que luego de la captura en Sonora de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Arri, a quien se le atribuye la autoría intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, el sujeto fue trasladado a Chihuahua bajo un grande dispositivo de seguridad, enseguida fue internado en el Cerezo de Aquiles Hernán, donde en este momento se lleva a cabo la audiencia para ver si existen los elementos necesarios para vincularlo a proceso. Por su parte, familiares de Bridgewater se dudaron que Moreno Ochoa sea el autor intelectual del homicidio, según declaraciones hechas a un periódico nacional. Moreno fue fichado y presentado hoy ante un juez de control a fin de hacer la audiencia de formulación de cargos. Esta es la información desde Chihuahua, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, gracias Salvador, muy buenas tardes, así hasta el momento este asunto. Chihuahua.